Noticia de ese bomba Y lo único que puedo decir es Gracias Warner, gracias por hacer un universo extendido de ese que solo duró como 4 o 5 películas Gracias Warner por contratar a Ben Affleck para hacer Batman y hacer una medio desordenada Batman vs Superman Gracias Warner por confirmar una nueva trilogía de Batman con Ben Affleck Gracias Warner por hacer que Ben Affleck haga todo, escritor, productor, guionista y director y actor en las más películas Gracias Warner por hacer una mediocre actuación de la Día de la Justicia Gracias Warner por echarle a Ben Affleck y ponerle puesto a Marrys Gracias Marrys por sacar a Ben Affleck y decirle que pone a un nuevo Batman y que no esté vinculada con el DCI Gracias Marrys por devorar tanto en escribir un dios más de 3 años Gracias Marrys por usar una historia tan original que no suena para nada a Batman Returns de 1992 Gracias Warner por sacar a Ben Affleck Gracias Warner por no llamar más a Genricar Gracias Marrys por detrasar un año más la película y en este momento ya salió a 24 Gracias Marrys por confirmar al actor nuevo para ser de Broadway Y es nada más y nada menos nada más que Robert Partison El vampiro de Crepúsculo Míralo bien, es igual, igual a Bruno Díaz La mejor versión de Batman Mejor que Ben Affleck, Mike Geekyton y Christian B.A.W.S. Va a ser el mejor Batman de la historia de entretenimiento Va a ser un buen sexy Bruno Díaz Míralo bien, es igual, vampiro de Crepúsculo, Batman, la dos cara de la misma moneda Es igualito, eh, no tengo ni una queja a todos los fans y todos están re felices Se dice, buena elección Warner, buena elección más vez No me sorprendería para nada que llamaran a ti de vela para ser de Gatubela o alguien más A todo esto, gracias, es lo que queríamos todo, eh Gracias Warner, chao ¡Gracias por ver el video!